Sin duda Cyberpunk Edgerunners ha sido todo un éxito en Netflix Y bueno, después de terminar de ver la serie quise regresar al juego Y bueno, probar diferentes builds acerca de 4 personajes que tenemos en esa misma Entonces bueno, si quieres aprender todo acerca de David Martínez Y bueno, saber perfectamente como le puedes sacar el mayor provecho al sandavistán de David Quédate pendiente Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga Y estoy encantado de verte en un nuevo video de Cyberpunk 2077 Donde bueno, te traigo el build perfecto para que te puedas convertir en David Martínez dentro de este mismo juego Ahora, puntos importantes antes de que empieces todas y cada una de estas cosas En sí, para conseguir el build de David casi casi te puedo decir que es un estilo casi endgame más o menos Por la mayor cantidad de cosas que tenemos que conseguir Entonces solo ten pendiente de todo eso Pero igual si apenas estás empezando el juego Puedes ir consiguiendo poco a poco a poco lo que te voy a enseñar Para que bueno, cuando estés cerca de terminar el juego Y tengas el build definitivo de este mismo personaje Ahora, como tú sabes David es el personaje principal de Cyberpunk Edgerunners Y su gran poder es utilizar este cyberware llamado el sandavistán Con el cual él puede reducir o bueno, parar el tiempo por así decirlo Moverse de una manera muy muy rápida Y acabar con todos y cada uno de sus enemigos Ya después él va mejorando poco a poco a poco a poco a poco Hasta el punto en donde él aparte de tener el sandavistán Tiene una fuerza muy muy fuerte con sus puños Ya que al final se pone unos cyber mods de puño de gorila Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder utilizar a David al 100%? Primero, un sandavistán Y bueno, el mejor sandavistán que tenemos en el juego Es el sandavistán de Kiant MK.4 Este es un sandavistán legendario Y únicamente lo vamos a encontrar con un matazanos Que podemos encontrar en la historia que se llama Fingers Ahora, un punto importante acerca de Fingers Si tú golpeaste a Fingers dentro de la historia Déjame decirte que no te va a vender nada Y no vas a poder conseguir este mismo cyberware Entonces ten pendiente de todo eso En caso de que lo hayas golpeado y no tienes un sandavistán Que lo hayas encontrar alrededor de toda tu partida Cerca de donde se encuentra Fingers También tenemos a otro matazanos El cual también te vende un sandavistán Pero que bueno, no es de tan alto nivel Entonces solo ten pendiente de todo eso Aparte de eso necesitamos unos brazos de gorila Muchachos, como les digo Los brazos de gorila son increíbles Porque bueno, ya te puedes estar imaginando De que este build se basa al 100% Es un build de cuerpo a cuerpo Entonces, ¿dónde conseguir estos brazos de gorila? Ahora, para conseguir unos brazos de gorila legendarios Tienes que venir a esta misma ubicación Y bueno, solo quiero que tengas pendiente De que si ya terminaste el juego Lo más seguro es que también tengas unos brazos de gorila Porque al terminar el juego Nos dan unos de estos Ahora, obviamente yo te recomiendo mejor Venir por estos brazos de gorila legendarios Ya que va a ser una mayor cantidad de daño Y bueno, son mucho mejores Ahora, también puede haber una variante Donde tú quieras utilizar unas mantis Dentro del juego con este mismo Por lo cual, recuerda que aquí en el canal Te tengo un video perfecto Para que vayas a ver dónde se consiguen las mantis Ya que bueno, tienes que derrotar un Cyber Psycho Que tenemos en el juego Para poder obtener estas mismas Aquí te dejo el link para que lo vayas a ver Porque bueno, eso es una explicación un poco larga Ahora, aparte de esto ¿Qué necesitamos conseguir? Necesitamos conseguir algunas cosas Que reduzcan el tiempo de uso del Sandavistan Para que lo podamos activar una y otra y otra vez Ahora, dentro de esta zona que te estoy mostrando Vamos a encontrar tres cosas Que me parecieron muy muy buenas para este build El primero, el bioconductor legendario Que va a reducir el tiempo de recuperación De todo tu Cyberware en 30 puntos Después, también te puedes equipar otro bioconductor Pero esta en manera rara Que va a reducir el tiempo de recuperación De todo tu Cyberware en 10 puntos Y finalmente, pulmones Sinte En forma épica Que aumenta la regeneración de aguante en 20% Con esto vamos a reducir el tiempo de uso del Cyberware Y también vamos a aumentar la regeneración de aguante Para hacer más ataques dentro de este mismo Y por último, vamos a comprar algunas cosas Que le van a servir muchísimo al Sandavistan Ya que son específicas para este mismo Para conseguirlas tienes que venir a esta misma ubicación Y aquí vamos a encontrar dos cosas muy interesantes El primero son los Nanorales Que aumenta la duración del Sandavistan en 2 segundos Son muy raros que aparezcan Y aunque tú ya le compres uno al Matazanos Puede ser que otra vez vuelva a aparecer otro de estos Entonces te recomiendo estar revisando muchas veces la tienda En caso de que pueda volver a aparecer Y bueno, también el mismo Matazanos va a vender El Sandavistan Chip Prototipo Que bueno, va a aumentar en un 5% la probabilidad de crítico Al utilizar el Sandavistan Ahora, aparte de este mismo puede salir otro chip Que va a reducir el tiempo de recuperación del Sandavistan Por lo cual si te aparecen cualquiera de estos dos Cualquiera de estos dos son buenísimos Para que se los puedas equipar al Sandavistan Y que hagas una mayor cantidad de daño con los golpes críticos O que bueno, se reduzca el tiempo para poder utilizar este mismo Pero antes de continuar con la información del video Te quiero recordar que me ayudas muchísimo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Activas la campanita Y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video Pero bueno, continuamos con toda la información Ahora, como te puedes estar dando cuenta Todo lo que tú requieres para este build de David Se va a centrar al 100% en ataques cuerpo a cuerpo Y en velocidad Eso es lo más importante dentro de este mismo build Porque así es como David se maneja dentro de lo que vimos en la serie Ahora, ¿cuáles son los stats que nosotros nos tenemos que enfocar Para poder utilizar todo lo que te acabo de enseñar en nivel legendario? Reflejos lo tienes que tener en nivel 18 Y constitución en nivel 18 Ahora, si te das cuenta Yo no tengo estos mismos en el nivel que yo requiero para utilizar estos Cyber Mods Por el punto de que estos mismos no los puedes resetear dentro del juego Entonces solo ten pendiente todo eso Ya que lo único que puedes resetear Son los puntos de ventaja Los puntos de atributo no se pueden resetear Y para hacer un build al 100% Tienes que volver a iniciar el juego Por así decirlo Entonces, si no puedes obtener estos en nivel legendario Consigue otros que sean de menor nivel Y aún así disfruta este mismo build Ahora, lo importante de todo esto también Es ver todas las ventajas que podemos ponerle a cada uno de estos Para sacarle un mayor provecho Por ejemplo, en reflejos que vas a utilizar En reflejos únicamente tienes que venir a la parte de armas blancas En caso de que tú no quieras utilizar los puños de gorila Y quieras utilizar la otra variante que son con las mantis Esto te va a ayudar muchísimo Ya que al activar todos y cada uno de estos puntos que tenemos aquí Te va a ayudar a que tus mantis hagan una mayor cantidad de daño Y se sientan mucho mejor en el campo de batalla Por ejemplo, te va a dar más velocidad al activar esta Esta va a hacer que tus ataques sean más potentes Esta te va a ayudar a que tengas una mayor probabilidad De poner sangrado a los enemigos De que puedas lanzar críticos a las armas La verdad, yo creo que todas y cada una de estas te van a servir En caso de que tú quieras enfocarte al 100% utilizando mantis Ahora, utilizando el build normal de David Tenemos que venir justamente aquí a Constitución Y tenemos que venirnos aquí justamente a la parte de aptitud física Porque aquí tenemos que mejorar ciertos puntos En principio tenemos que tener esta de regeneración Donde bueno, se nos va a regenerar lentamente la salud durante el combate Luego también podemos tener esta misma que se llama Lovesno Que bueno, la regeneración de salud se activa un 60% más rápido durante el combate También esta misma que se llama Menudas Agallas Que bueno, se nos va a aumentar nuestro aguante máximo en un 30% También Epimorfosis que va a aumentar el umbral de regeneración del salud Hasta el 70% y hasta el 75% en combate Y hasta el 100% dentro del combate Créeme que esta es muy muy buena También requerimos esta que es Acero y Cromo Que va a aumentar nuestro daño cuerpo a cuerpo Que podemos hacer con David Y también esta misma donde Tenacious B En donde bueno, la regeneración de salud no se interrumpe Incluso después de recibir daño También esta indestructible me parece muy muy buena Ya que reduce todo el daño que recibas en un 10% Y por último esta que es la roca donde los enemigos no van a poder derribarte Y en si vas a hacer una roca indestructible Luego tenemos que venir justamente en Constitución Ahora la parte de Matón Callejero Y la que te recomiendo al 100% es Aluvión Ya que aumenta en un 30% el combo de armas contundentes Y bueno, los puños de gorila se consideran armas contundentes Por lo cual vas a tener un aumento de ataque También esta de que aumentan 50% el daño con armas contundentes Contra enemigos aturdidos sirve muchísimo Ni se diga desquita que aumentan un 1% el daño infligido Con armas contundentes por cada por ciento de salud Que tú estés perdiendo Luego tenemos este que es el aturdimiento Que todos los ataques con armas contundentes Tienen un 15% de probabilidad de aturdir Luego también tenemos esta que es Frenesí Que al derrotar a un enemigo con armas contundentes El daño aumenta en un 30% durante 5 segundos Y esas son todas las que yo te puedo recomendar aquí en Matón Callejero Para que le saques el mayor provecho Y veas como tu daño va a escalar de gran forma dentro de este mismo Luego, aparte de estos dos ¿Qué otro tenemos que subir? Obviamente tenemos que venir a Temple Y tenemos que venir aquí a la parte de Sangre Fría Que créeme que es importantísima Y bueno, después de ver la mayor parte de cosas que tenemos aquí Yo creo que vas a querer activar todas y cada una de estas En principio, Cazador y Presa En donde después de derrotar a un enemigo Recibes Sangre Fría durante 7 segundos Y aumenta la velocidad de movimiento en un 2% Este es muy muy bueno Y recuerda que se puede mejorar mucho más Para aumentar este tiempo de que puedes tener la Sangre Fría Luego después de esta cual te puedo recomendar Frío y Calculador Donde conseguir un golpe crítico Tiene una probabilidad del 50% de aplicar una acumulación de Sangre Fría También este dolor ilusorio Donde cuando tengas Sangre Fría activado Vas a reducir el daño que sufres en un 5% Luego Circulación Sanguínea Rápida Que aumenta la regeneración de salud dentro y fuera del combate En un 5% por cada acumulación de Sangre Fría Y finalmente te recomiendo Sangre Glacial Que va a aumentar la cantidad máxima de acumulaciones en Sangre Fría Los demás efectos que tenemos aquí Justamente te van a ayudar a ponerte más resistencias a tu personaje Y que puedas ser más resistente a hackeos Daños de algún estatus y parecido Pero bueno, te recomiendo llenar estas como de último motivo Cuando ya hayas completado las primeras que te enseñé Que yo creo que son más importantes Y bueno, completando todos y cada uno de estos puntos Tú ya puedes utilizar los demás que te queden disponibles En otros puntos como habilidad técnica, inteligencia, entre otro tipo de cosas Para que también puedas utilizar armas dentro del juego Puedas hacer hackeos y otro tipo de cosas Pero eso ya debe depender al 100% sobre lo que tú tengas en ese momento Dentro del Cyberpunk 2077 Y bueno, al final, ¿cómo funciona este mismo build? Este mismo build va a funcionar de la forma que estás viendo Tienes que activar el Sandavisan y tienes que atacar todo de una manera muy, muy veloz Recuerda solo utilizar tus puños O en su caso, las mismas garras de mantis Esto te va a ayudar a que acabes con todos y cada uno de tus enemigos de gran forma Y si tienes todos los stats con los que yo te mencioné y parecido Créeme que va a ser una cantidad de daño muy, muy alta dentro del juego Y vas a notar un antes y un después de utilizar este build Porque créeme que sí es muy, muy divertido Y realmente sí te vas a sentir como David Martínez dentro de este mismo Pero bueno, al final, como te digo, un build muy interesante Para que puedas disfrutar al 100% toda la experiencia de David Martínez Que vimos en Edgerunners Y que, bueno, le hagas un muy buen tributo a este mismo personaje Pero bueno, al final, ponme ahí abajito en los comentarios Qué te pareció este build para que te puedas convertir en David Martínez dentro del juego Si crees que es un muy buen build Qué le cambiarías tú, qué le agregarías Ponlo ahí abajito en los comentarios Para que, aparte de lo que yo te traje Tú lo puedas complementar con algo más Quiero lerte y escucharte Pero bueno, como siempre El que os añade tanto a las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tú instas sobre Cyberpunk 2077 Y otros juegos dentro del canal Que, bueno, como siempre, te invito a verlos De igual forma, te quiero invitar a mis hermanos directos Tanto en YouTube como en Twitch Donde, bueno, lo estamos pasando muy, muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual, te quieres pasar un día y pasó un muy buen rato Recuerda que el link de mis dos canales Lo tienes ahí abajito en la descripción O, bueno, lo viste aquí en pantalla Y como siempre, recuerda que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo al tío Saguinha A seguir creciendo Si hay abajito, las en el botón de suscribir Las like en el video Y bueno, me comentas, me comentas Que te parece todo lo que vimos hoy Acerca del build de David Sin nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!